Oye, ¿qué haces en la ventana? Solo quiero ver el sol una vez más, antes de ser empacada otra vez. Escucha, Jessy, sé que no quieres que me vaya, pero tengo que regresar. Me necesita Andy. Si lo conocieras, entenderías, Andy. No me digas. Andy es un niño muy especial para ti. Él te dejó su amigo, su compañero, y cuando Andy juega contigo sientes... Aunque tú no te muevas, te sientes con vida. Porque él te bebía. ¿Cómo sabes eso? Porque también Andy era así. Él era todo mi universo. Cuando hoy ven mi alada, me sentía tan feliz. Los momentos que pasamos, los recuerdo bien, siempre en su pesar. Yo sus lágrimas sé que su alegría compartí también. Cuando te amo. De estación en estación, entre las dos había un luz. Y nada más nosotras como debía ser. Y si solo estaba, la solía acompañar. Así fue, cuando yo... ¿Lo viste? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Olvidada estaba cuando ella me encontró Me sostuvo como antes, de nuevo me sufrió Pues me amaba, sí me amaba Cuando alguien me hablaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos, los recuerdo bien Cuando me amó Nunca olvidas a niños como Emily o Andy Pero ellos a ti, sí Jessy, yo no Ya, adiós